Dijo que le han cogido a Luna para una peli con Santiago Segura. Y claro, pensaba que era tipo Torrente. Santiago Segura... Entonces has dicho que no habías visto Torrente, ahora has visto Torrente. No, no, no me dejan. Sirena y yo siempre le decimos a Santiago, ya lo podemos ver y él no, todavía no. Lo que has conseguido en solamente trece añitos que tienes. Tendrías que estar súper orgullosa. Jo, qué majo sois todos aquí. Aitana te empezó a seguir y todo. Me escribió un mensaje y ponía, conocía a Sebastián Yatra, Lola y Pigo. En El Hormiguero estaba nerviosísimo. ¿Sí? Yo quería haber hecho lo de, sabe usted qué es lo que quiero, pero no me doy. Aprendí las cuatro sevillanas. No sé highlights, venga. Tampoco me voy a poner aquí. Aunque no te lo sepas tú, actitud. Es, es. Muy bien. Bienvenidos a Vaya Vaina. Madre mía, ¿a quién tenemos hoy aquí? Somos gente, somos gente, así que voy a pedir un aplauso para Luna Fulgencia, por favor. Bueno, un aplauso para vosotros. Y también está con nosotros Nadia. Hola, Nadia. ¿Qué tal, chicos? Hola, encantada de conoceros. Como no nos conocemos de ya tiempo. Es que es un programa, siempre lo digo y siempre digo que siempre lo digo, pero hoy está con nosotros la única embajadora de este programa. Hace dos años te nombramos embajadora de Vaya Vaina. Y, Jolín, la verdad que cómo has cambiado, cómo has crecido en dos añitos, ¿eh? Bueno, a ver, tampoco tanto. La misma cara, la misma cara. Un poco más alta, pero un poco más. Es verdad, flequillitos siempre, ¿eh? Sí, siempre. ¿Tienes lo típico en casa que te pones una rayita en la pared a ver cómo vas creciendo y tal? Bueno, lo tengo en casa de mis abuelos en el pueblo, entonces siempre que voy me hace ilusión porque... Pero últimamente siempre veo Luna en la misma raya y ya me deprimo. No te preocupes, cariño, que vas a crecer mucho más. Bueno, eso espero. ¿Ya tienes 13 años? Sí. Jolín, la última vez que nos vimos tenías 11. ¿Te acuerdas de...? Lo pasamos bien aquel día en el teatro, que bailaste y todo. Sí, de hecho, cuando tengo una caja de recuerdos en mi habitación y siempre que veo el sobre ese de eres la nueva embajadora de Vaya Vaina me hace ilusión. Madre mía. Es que, Luna, tú has visto esto desde el principio prácticamente. Qué guay. Madre mía, pues nosotros ahora hemos cambiado el set. Que tú no viniste al set. No. Nos encontramos luego una vez también cuando fuimos a lo de Héroes de Barrio. Sí. ¿Que te acuerdas también? En el preestreno. Ahí fue. Y ahí fue cuando tú le hiciste a Luna hacer de Andaluz. Hacer acento, acento andaluz. Es verdad. Fue durante muchísimo tiempo el vídeo más visto en nuestro TikTok. ¿En serio? Te lo juro. Qué guay. Fue muy loco, la verdad. Fue muy loco. Que también vienes... Esto no sé si... Creo que sí podemos decirlo. Estás grabando Padre No Hay Más Que 1 o 4. Sí. Ya la he acabado. Ya la has acabado. Sí. ¿Hoy justo es lo último que te ha quedado por hacer? Sí. ¿Qué vienes de hacer hoy? Vale, porque... ¿El rollo doblaje y eso? Sí. Esto explica vosotros. Pero sin cambiar tu voz. Es tu misma voz. ¿Y cómo es eso? En plan, ¿vas allí y qué haces? Pues cuando tú acabas la peli, hay cosas que no se han escuchado bien o que hay mucho sonido entre medias de una frase y otra y queda como muy aburrido. Entonces vas allí y te piden, pues aquí un suspiro, aquí una risa. ¿Cómo haces un suspiro así artificial de la nada? Claro, muy natural. ¿Y eso es más rollo que actuar? Porque supongo que será más estar ahí con sonido y tal. ¿O también es divertido? No, está muy guay porque como llevas tanto tiempo sin ver nada de la peli, pues te ponen cachitos y entonces luego tienes más ganas de verla. ¿Todavía no la has visto? Claro, con los ajustes, ¿ni siquiera has visto un trozo? No, porque a mí me gusta verla en el preestreno, que es como más emocionante, te hace más ilusión. ¿Hasta el preestreno no ves nada? No. Uf, ¿y cómo aguantas las ganas? Porque yo estaría deseando ver la película ya por fin. Ya, pues el tráiler va poco a poco sacando cosas entonces. Como una espectadora más lo vives. Madre mía. Y ahora claro, ya he visto que va como de que la gente de la peli se casa. He visto que también el Cejas, que le queremos un montón amigo también del programa. Spoiler, ¿eh? Esto se ha visto en el tráiler, por eso no sé. No, no he hablado. No, no he hablado tampoco. He visto que el Cejas le pide matrimonio a una de tus hermanas en la peli. A Sara. A Sara. ¿Cuál va a ser? A la mayor. No, pero que cumple 18 y le pide matrimonio, ¿no? Muy loco. Así que parece que se va a vestir de boda un poco la peli. Está muy guay. Yo creo que es una de… Yo creo que va a ser mi favorita. ¿De todas? Yo creo que sí. No sé por qué. Porque los que la han visto me han dicho que es su favorita, entonces tengo muchas expectativas. Me parece súper loco, la verdad. Luna, lo que has conseguido en solamente 13 añitos que tienes, que es una barbaridad. Yo no sé un poco cómo llevas tú lo de compaginar el cole, bueno, el instituto, que ya estás en primero de la ESO, con todo este mundo de la actuación. Cuéntanos un poco cómo lo haces, porque yo no sé cómo lo haría, la verdad. Bueno, pues es que la verdad, o sea, cuesta, pero si te gusta, lo haces. Porque yo, por ejemplo, vuelvo de un rodaje y tengo que estar haciendo deberes hasta por la noche. Por ejemplo, empadrone más que uno, que es normalmente cuando más grabo, más días grabo. Pues es, por la mañana me levanto igual a las 7, estoy todo el día allí en los descansos haciendo deberes. Entonces vuelvo, me ducho, preparo la escena del día siguiente, ceno, ceno ya lo he dicho, bueno, y estudio. Y luego cuando llego a clase hago los exámenes todos juntos y a veces sin dar clase, porque cuando empecé el instituto estuve un mes sin ir porque estaba grabando. Y cuando volví al día siguiente tenía un examen de matemáticas y tuve que quedar con una amiga para que me lo explicase porque no tuve a la profesora. Claro, es que es lo que nos has contado un poco también, que acabas de empezar primero de la ESO y entraste un mes más tarde que tus compañeros, que primero de la ESO es un poco cambio de etapa, nuevos compañeros, entonces tú llegaste y ya estaba la clase, ya se conocían de un mes. Claro, es que encima no es el mismo colegio, yo he cambiado, aunque muchos de mis amigos iban al instituto, pero era diferente. Entonces, claro, normalmente cuando tú llegas al instituto es el primer día para todos, pero yo llegué un mes tarde y a todos era, ¿qué pasa? Y yo como, nos conozco. No, a mí no me lo decían lo de qué pasa, se lo decían a los demás. Yo tengo una pregunta, cariño, entonces tú hasta ahora has estado con tus amigos toda la vida en el cole y ahora que te cambias al instituto te tratan distinto los compañeros que no te conocen. Porque eres famosa, claro. Es luna, tal. No, no, a veces se sorprenden un poco, por ejemplo, una niña del otro día que es de cuarto de la ESO, que a mí me da un poco como de miedo, no sé, la veo tan grande, y me dice, ¡eh, entra conmigo al baño que nos hacemos un boomerang! Y yo así como, bueno, yo entro, pero… Y te hiciste un TikTok con la… Un boomerang, un boomerang. Un boomerang. Pero sí, pero luego ya se han acostumbrado. ¿Y qué tal es el instituto? ¿Cómo lo ves de momento? Pues la verdad que muy bien, me he acostumbrado muy rápido. Encima, como mi hermano ya iba a ese instituto, pues yo conocía a sus amigos, a sus amigas, y entonces pues ya a gente conocía. Madre mía, qué locura. Antes has dicho que preparas las escenas como el día de antes, las preparáis entre los compañeros, o las preparas, por ejemplo, con tu madre, y la dices, venga, tú, dame el texto, y yo tengo que… ¿Cómo es ensayar una escena en tu casa? Yo la preparo con mi madre, y a veces sí hay varios papeles, y por ejemplo no está mi hermano, porque está entrenando, cualquier cosa, le decimos a mi padre que lo practique, y decimos, bueno, déjalo. Mi madre hace de los dos personajes, porque es que a mi padre se le dan bien muchas cosas, el fútbol, cualquier cosa, pero lo de repasar papeles… No, se le da un poquito ahí… Pero él lo intenta, por lo menos lo intenta. Ha venido tu madre con nosotros, y estabas hablando, y ella ha dicho, madre mía, madre mía, mi marido, ¿cómo se hace? Sí, sí, ¿no? Qué divertido, qué divertido tiene que ser al final también ensayar con tu familia, imagino que te reirás un montón. Y como bien decíamos, ahora has ido al instituto, ha habido total cambio, amigos nuevos, los profes, que si una de cuartos de las otras te pide hacer un boomerán. Yo no supongo cómo llevas tú el tema de la fama, por así decirlo. Cuando vas por la calle, imagino que la gente te conoce. Bueno, a ver, yo siempre digo que yo no soy famosa, yo soy conocida, famoso es Cristiano Ronaldo, es… Qué rico. Cualquiera. Pero, bueno, también me hace mucha ilusión cuando la gente me conoce, porque es como… Por ejemplo, yo veo a Itana, y me hace muchísima ilusión, me alegra el día, lo dije el otro día en una entrevista, que yo qué sé qué. Y entonces, poder alegrar el día a alguien, mis padres siempre me lo dicen, que jolín, que es una suerte poder alegrar el día a una persona con simplemente una foto o un abrazo. A nosotros nos has alegrado mucho porque has querido venir aquí, la verdad. Bueno, y a mí me habéis alegrado por haberla invitado. Madre mía, es una locura lo mío que se te… ¿Tú cuántas entrevistas has hecho ya a lo largo de…? Un montón, ¿no? No sé. Un montón, que nosotros estamos la tercera vez ya. Es que no me da la sensación de estar hablando con una niña de 13 años. Claro. Hemos entrevistado a gente de 35 que habla peor que tú. Que le cuesta un poco más. Bueno, a mí es que me encanta hablar desde pequeña, entonces ya no es por las entrevistas, es por mi día a día, que hablo con todo el mundo. No, pero también has ido a El Hormiguero, has ido a un montón de programas, has estado en televisión… En El Hormiguero estaba nerviosísimo. ¿Sí? Sí. Porque encima era en directo y claro, yo digo, a ver si voy a soltar yo aquí algo que lo solté porque luego todo el mundo… Pero no sé, mis padres estaban desde arriba viéndolo y me dicen que estaban temblando, que dicen, a ver, porque yo lo cuento todo, no tengo filtro. Claro, y es que El Hormiguero encima, sabes que te está viendo toda España, porque es el programa de más audiencia de la tele. Estabas ahí con Santiago Segura también, que supongo que también estás un poco más tranquila. Más seguro. Yo quería haber hecho lo de, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Pero no me tocó más. ¿Quieres hacerlo aquí? Podemos llamar a alguien y mentirle. Podemos decirle a alguien, que no, 3.000 euros y luego nadie… Nadie paga nunca. Nadie pagará. Nadie pagará. Yo se lo hice a mi tía por el Día de los Inocentes, pero… ¿En serio? Sí, pero le hice algo parecido, le dije que mi prima había parido y que no le había avisado. Y se pilló un cabreo. ¿Por el Día de los Inocentes le dijiste eso? Sí, mi tía, que es la hermana de mi abuela. Y entonces ella estaba súper ilusionada porque iba a tener una nueva sobrina y dice, bueno, yo creo que ya va a nacer y nosotros no, no, no sé qué. Y ese día eran como las 8 de la tarde y le dijimos que había parido por la mañana, pero que no se había enterado. Y nosotros como, bueno, ya hemos ido a verla al hospital y ella como, ¿cómo? ¿Cómo? Y luego se enfadó. Se enfadó contigo un poco, ¿no? Eso es lo que ocurrió a ti sola. No, 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 a mi hermano y a mí. Es que con tu hermano, madre mía, ¿tenéis pinta de ser un poco piezas los dos? Sí. ¿Los dos además actores? Sí. ¿Qué tal estás con el tema de compartir afición con tu hermano? ¿Qué tal lo llevas? Me encanta. Y encima hice una peli, bueno, iba a decir hace poco, pero no tan hace poco, con él y me hizo mucha ilusión porque hicimos de hermanos. ¿Cuál fue? El Refugio. El Refugio, hicisteis de hermanos. Es verdad, la de que os encerréis en una casa, ¿no? Sí, un hotel. La hemos visto yo creo, la hemos visto en un hotel. Claro, y eso también para lo que estamos hablando de para ensayar las cosas en casa, con él tiene que ser también súper divertido. Sí. Porque es que estáis ahí los dos. Te viene genial. Madre mía, qué guay. Ha pasado también mucho, no sé si tú lo habrás notado, el tema de que vas muy a tope con el tiempo, en plan tienes como muy poco tiempo libre y demás. Claro, porque nosotros, yo una vez lo hablaba con, por ejemplo, mis padres que están aquí viendo el programa también, la gente que está viéndolo, pues están aquí, por eso miro para allá. Pasaba que, claro, todo el mundo te quiere en su película. Si necesitan una niña, te van a llamar a ti. Claro, no sé si te habrá pasado que te ha tocado rechazar papeles. Bueno, a ver, no todo el mundo me quiere, pero lo has puesto ahí como muy… Pero, bueno, sí, alguna vez y, claro, mis padres me explican un poco de qué va cada papel y me dicen, bueno, ¿cuál te haría más ilusión o cuál…? Y entonces yo decido, pero a veces decides mal, a veces decides bien, pero, bueno, al final todo está muy bien. ¿Tienes algún sueño de interpretar algún tipo de personaje o una niña con algo en concreto que…? Bueno, me encantaría hacer, que de hecho lo estaba hablando antes con mi madre, una peli o una serie de institutos, de esos americanos que tú con tus taquillas, el baile, esas, me encantaría de verdad. ¿Y de live action así como de una princesa Disney o algo así? También, eso de, por ejemplo, tú a Londres y yo a California, me encanta, o la de, bueno, veo muchas de que… Ya estamos en esa edad. Veo muchas de que, por ejemplo, es una chica normal y luego se enamora de un príncipe y se hace princesa y yo me creo que en mi vida va a pasar algo así. Hay una así, hay una así. Madre mía, joder, qué guay. Tienes bastante repertorio para poder elegir. Sí, además, abarcas un poco la época de instituto también porque en el instituto, o sea, te quedan todavía unos años y vas a ir creciendo y vas a poder hacer este tipo de cosas. Es que me encanta, de verdad, yo me tiro los domingos por la tarde siempre ese tipo de pelis y cuando ya se me acaban, porque ya las he visto todas, así que a ver si sacan algo. En ese tipo de pelis siempre hay una mala y la buena. ¿Tú qué te mola más? ¿Qué te quieres interpretar? Bueno, yo la buena, la buena, pero también yo quiero probar de todo, yo de todo. Imagínate que tienes que ser la mala, la popular del instituto. Sí, luego me cogerían manía la gente porque yo veo a esas chicas y luego las cojo manía y digo, si no son así en realidad. En realidad no lo son, pero a veces, como actúan tan bien, a veces como que se cambian. Qué guay, o sea, que realmente decides tú, en plan, junto a tu familia, qué escoges y qué no, en plan, va por tu decisión. Sí. Qué guay. ¿Y cuando te llegó padre no hay más que uno? Porque tendrías… ¿Ocho? ¿Siete? Seis. Seis años. ¿Tú te acuerdas de cuando te llegó la propuesta? Sí. ¿Cómo fue? Yo fui al casting, que era en el sitio donde luego ensayábamos para hacer la peli, y llegué y entonces yo tenía que cantar. Y mi madre me dijo, tú cantas esta canción, que creo que era la de Pantoja, y yo no me la sabía. Pero mi madre y yo con el peine en el baño, ensayando, y luego llegué allí y me acuerdo que los directores de casting, pues yo lo hice y les gustó y se arrodillaron así. ¿En serio? Y entonces dijeron, bueno, a nosotros nos ha gustado mucho, pero eso ya es decisión de Santiago. Y entonces lo enviaron y luego llamaron a mi madre. Mi madre estaba en un centro comercial comprando. Y le dijeron, le dijo la repre, siéntate que te vas a caer muerta. Y entonces se lo dijo, y estaba con mi abuela, y dijo, que le han cogido a Luna para una peli con Santiago Segura. Y claro, mi abuela pensaba que era tipo torrente. Y digo, Santiago Segura, Laura, Santiago Segura. Y dice, no, pero que es familiar, abuela. Que ha cambiado, que ha cambiado, que ha cambiado el chip. Que Santiago ya es otro, madre mía, que bueno. Santiago Segura también, tus hermanas en la ficción, son dos de sus hijas también. Sí. ¿Qué tal con ellas? ¿Os lleváis bien? Sí, son majísimas. Yo cuando las conocí no sabían que eran las hijas de Santiago. Y yo hice un ensayo y me hice súper amiga de calma. Porque éramos como más de la misma edad y Sirena tenía, bueno, no tenía, tenía como cuatro o cinco años. Sí, era bastante, era más pequeñita. Pero me llevaba bien, pero congenio con calma y estuvimos un montón hablando. Y de repente, cuando vino Santiago, dijo, papi. Y yo me quedé como, ¿cómo que papi? Y digo, se ha metido mucho en el papel y no era su padre de verdad. Sí y genial. Son súper, súper cariñosas. Pero todos, todos los hermanos hemos hecho como una familia. Y luego, ¿quién más te impresionó por conocer? En plan, por ejemplo, el primer día que viste a Santiago Segura te impuso. A Leo Harlen, por ejemplo. Bueno, yo como no había visto Torrente, pues le conocía. Pero yo Martina. Martina, cuando conocía a Martina, yo siempre veía sus vídeos de YouTube. Y era, iban a llegar los Reyes Magos. Y entonces yo dije a mi madre, me da igual los Reyes, yo quiero conocer a Martina. Y cuando la conocí me daba un montón de vergüenza, me ponía detrás de mi madre. ¿En serio? Sí. Madre mía, y ahora soy súper amigas. Y ahora es como mi hermana. Madre mía. Y luego también otra de las cosas que he visto que has hecho, que ha sido una locura, que esto lo hiciste además junto a tu hermano Rubén, fue lo del pregón. Sí. Hiciste el pregón de las fiestas de Parla. ¡Qué fuerte! De mi ciudad, sí. Madre mía, ¿cómo te lo preparaste? Pues es que me hizo mucha ilusión porque dar un pregón en cualquier otro sitio, pues es bueno. Lo das, te hace muchísima ilusión que te hayan elegido para un pregón, pero dar el pregón en tu ciudad donde has crecido. Y claro, estaban allí mis abuelos, mis tíos, mis amigos, mis amigos del cole, del parque. Y entonces, claro, me daba mucha impresión y me trabé un poco, pero bueno. Y luego también hice el pregón en Belilla, que es un pueblo que está al lado de mi pueblo de verano, y también me hizo mucha ilusión. Lloré y todo ahí también. ¿Lloraste? ¿Lloraste de emoción? Porque se lo dediqué a mi bisabuela y a una vecina que tengo allí, que es como amiga, que falleció hace poco, y entonces lloré. Y dijiste aquí ya me rompo un kilo. Sí. Claro, porque es una ilusión. Bueno, yo soy fácil llorar, ¿eh? ¿Sí? ¿Te emocionas fácil? Yo también, yo lloro mucho con las penas. Eso va muy con las actrices también, ¿eh? Tienen una sensibilidad muy especial. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo, ¿ves? Es que mi hermana es igual. ¿Sí? Mi hermana no sé qué le pasa. Es que lloras todo el rato. Es muy sentida. Es muy sentida. Tenéis como los actores un rollo así como muy… Muy de energías, de sentimientos, de vivencias. Que ahora mismo, por ejemplo, las pelis te emocionan. La serie ahora mismo, que hemos justo hablado un poco de que te gusta el mundo de princesas un poquillo, también en el mundo del instituto, películas y tal. No, de princesas le gusta el instituto. No, pero ha dicho lo de princesa lo de… Sí, pero bueno. Pero el instituto también es el instituto. No, 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 California, no sé qué. ¿Qué ves ahora mismo? En plan, ¿qué pelis estás viendo o sé? No sé si estás enganchado, por ejemplo, a nosotros en su época, a lo mejor ya te suena a viejo esto, pero veíamos Jara Montana, Camp Rock, eso todavía se recoge. No, no, sí, me gustan mucho, pero por ejemplo ahora mi hermano, y yo a veces veo capítulos, pero ahora es que no estaba viendo otra, pero mi hermano está viendo el barco y dice que le ha encantado. Hostia, no tiene años. Es que nosotros, mi hermano y yo, vemos muchas que nos recomiendan mis padres de hace tiempo, y por ejemplo he visto el internador, lo serrano, el barco y esas mentiras. Buena cultura, veo que te empapan tus padres, de lo bueno. Antes has dicho que no habías visto Torrente, ahora has visto Torrente. No, 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 no me dejan. Ah, vale. No, claro, es que antes he dicho, es que yo cuando tal no había visto Torrente, no conocía, y yo he dicho, ¿la habrá visto ahora? Porque madre mía. De hecho, Sirena y yo siempre le decimos a Santiago, ya lo podemos ver y el no, todavía no. Y Sirena siempre lo quiere ver, dice, papá. Es que es otro mundo. Cariño, y si no lo ves, tampoco pasa nada. Cuando sea mayor, cuando sea mayor. Sí, justo. Que justamente antes hemos estado hablando de Instagram, que sí que es cierto que te lleva la cuenta también, te lo gestiona tu madre y demás. TikTok, en cambio, te da más libertad. ¿Tú ves mucho TikTok? Porque si conocías a Martina. Sí, bueno, veo… A Martina la conocí a YouTube de mucho antes, pero TikTok lo veo, hago bailes sobre todo, porque es lo que me gusta. Pero siempre que voy a subir un TikTok o algo, se lo enseño a mi madre y ella me tiene que decir si lo puedo subir o no. ¿Qué es lo que más te sale por ahí en TikTok? Pues bailes y recetas de tartas y cosas de esas. Igual estoy con hambre y me apetece un montón, igual acabo de comer y digo… Uy, que quita esto. Sí. ¿Y a quién ves? ¿Quiénes son tus influencers favoritos o a quién más ves por ahí? Pues un poco de todo, veo un poco de todo. Ahora me gusta mucho, se llama Fabiana Sevillano, que enseña a bailar sevillanas para la Feria de Sevilla y yo me pongo ahí en mi habitación, porque yo voy a flamenco, pero no a sevillanas, entonces se me han olvidado. Son siete, ¿no?, los pasos de las sevillanas o algo así. Son… No lo sé. ¿Cómo que siete? Que son los pasos… Son cuatro, ¿no? Son cuatro sevillanas. Cuatro. Son cuatro, pero los pasos no tienen nada que ver con… Perdonad, eh, lo siento, sevillanos, sevillanas, disfrutad mucho la Feria. Son siete. Vale, ¿y qué es? Como en plan, un pase… Yo es que me acuerdo que una vez estuve en Sevilla y me lo enseñaron. Es como un mini baile y son cuatro. Son como cuatro mini bailes. Son como cuatro TikToks que me tengo que aprender para hacer. ¿Te sabes alguna así que puedas hacer un poco de…? Pues no, estoy practicando todavía. ¿Sabéis qué? ¿Dónde está bien el flamenco? Pues mi madre hacía, entonces yo hacía con ella e hicimos un baile súper bonito en una actuación y luego ya justo cuando me llegó el papel de padrón más que uno que dijeron que tenía que ser folclórica, así, flamenca… Ahí ya tope. Yo dije, perfecto. Ya lo tengo aprendido. ¿Sabéis qué? A mí en educación física, no sé si fue en primero o en segundo de la ESO, nos obligaba… Una de las asignaturas, o sea, una de las cosas que tenías que aprobar era a sevillanas. ¿En serio? Te lo prometo. Y yo aprendí las cuatro sevillanas y ahora retengo un poco. No me acuerdo muy bien, no hace mucho. A ver, pero un poquito. ¿Unos tips? No, no. Unos highlights, venga. Tampoco me voy a poner aquí. Sí, sí, lo quieres. Lo pide, lo pide. Tener actitud aquí, sí. Aunque no te lo sepas tú, actitud. Es. Te lo he dicho nuestro invitado y embajadora. Pero espera, baja un poquito que si no… No, pero ahí se me ve. Es. Yo recuerdo que era una… Es que no se ven los pies, que es lo más importante. Ah, vaya. Pero era así, vas, pie para adelante, así. Pero ese es el no romper. Ah, yo también me lo sé. Pero ese es el no romper más mi pobre corazón. A ver si podemos… A ver, a ver, a ver. ¡Esta es choque! Vas, 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 vas. Oye, muy bien, muy bien. Pues a mí me encantaría porque ahora, por ejemplo, estoy dando en Educa hockey y no se me da nada bien. ¿Hockey? Sí. Oh, Dios mío. En Educa. Me he quedado a mí. De hecho, le di con esto, sin querer, con el stick. Se llama al niño de mi clase. Madre mía. Pero sí. Le diste un palazo de hoqueña. No, no, pero sin querer. Entonces, iba a meter un gol y entonces… Aquí. Madre mía. Ay, qué bueno. Y luego también lo que haces es, te toca evidentemente por tu curro, hacer alfombras rojas. Y te veo que siempre vas con unos looks súper chulos. Me encanta. Pero los eliges tú. ¿Cómo va lo del tema de los looks? Bueno, antes estaba con pan con chocolate, que me encanta la marca. De hecho, sigo teniendo cosas que me valen. Pero ya las nuevas colecciones, ya la talla no me vale. Entonces, pues, me ha dado mucha pena porque es que la ropa era preciosa y tenía los bolsos a juego, las diademas, todo. Y ahora, pues, mi madre y yo vemos algo. De hecho, el otro día fui de Zara. De Zara, mimamente. Si yo no soy… Mimamente. No, me encanta. Uf. La ropa, mi madre y yo, siempre que podemos, de compras. Eres coqueta, te gusta ir guapa, con tus chaquetitos y de ademas. Sí, me encanta. Yo, en mi cumpleaños, ropa. Yo eso de que los niños, cuando veían algo blandito, no les gustaba. Pues, a mí no. Yo quería blandito. Yo si era blandito, bien. Mejor que ropa y vamos. ¿Y cómo es él? Porque supongo que pasarás muchísimo tiempo con tu madre, que es con la que vas a los sitios y todo. ¿Cómo es estar tanto tiempo con ella? Que ella, claro, también te dirige un poquito toda la parte esta de actriz y tal. Pues, genial. Mi madre es mi mejor amiga. Yo le cuento todo y yo creo que ella me cuenta todo, ¿no? Dice, sí, sí. Sí. Es increíble, de verdad. Qué bien. ¿Has aprendido algún acento más después del andaluz? Pues... A ver, yo soy muy de que voy a un sitio y se me pega. O sea, estoy un tiempo ahí, por ejemplo, mis primos hablan euskera y a veces, yo qué sé, digo, ¡ay, ta! Y mi padre, ¿cómo que, ay, ta? Pero, pero no, me gusta imitar acentos siempre, pero... Pues mira el acento de la Nadia, que tiene el acento gallego. Pero eso es muy difícil de imitar, ¿eh? Yo no tengo tanto, ¿eh? Tienes un acento, Nadia, y cuando vienes más. Cuando vienes directamente de Coruña. Yo ahora estoy en Coruña y vengo de Coruña, lo puedo exagerar un poquíño, también. Podemos hablar un poquíño, sí, también. Podemos hablar un poquíño, sí. Es más complicado el gallego, ¿eh? Es difícil, es como así. Eso le pasa a mi abuelo cuando llama a su primo de Granada, pues luego me dice un bujero. Y yo, abuelo... Que nunca dices eso, ¿por qué lo dices? Porque eso lo ha contagiado la gente de Granada, claro. Eso nos pasa mucho. Yo cuando lo pasé yo lo hacía para hacerme un poco el chulillo. Lo de los acentos. ¿Pero qué acento hacías tú? Pues yo qué sé, si me iba a algún lado, a Inglaterra, por ejemplo, pues de repente... Lo he contado alguna vez, yo creo, en el programa. ¿Venías con acento inglés? No, pero en lugar de decir... En lugar de decir una Coca-Cola, decía a Coke. O por favor, decía please. ¿Eres de esa gente, no? Decía please. Y era mentira, era por hacerme el chulo. Ay, no me sale en español. Sí, sí, sí. ¿Cómo era en español esto? Y lo hacía para hacerme el chulo y para decir, es que lo siento, es que estaba en Irlanda. Perdón, en Irlanda. Yo también, yo a veces les decía a mis amigos cuando hablaba en andaluz, decía, lo siento, es que mi abuelo es andaluz y a veces me sale. Pero es que es natural, es natural. Y ya hablaba súper portada. Pero como ellos no lo sabían... Y luego también, con 13 años, no solo has actuado, sino también has escrito. Ah, ¿tienes dos libros? Sí. ¿Cómo? Sí, sí. Sí. Esto yo no lo sabía. ¿Tienes dos libros? ¿Con 13 años? Sí. No veas. Fíjate. Hostia, qué mal estamos nosotros. Qué mal, qué mal. Y hemos acabado. ¿Tú qué estabas haciendo con 13 años, Nadia? Yo, el primero de la ESO. Pero en plan, tú día a día no te acuerdas. Ir al colegio. Ir al instituto. Como una niña normal. Claro. ¿Tú qué hacías con 13 años? ¿Tú hacías con 13 años con 13 años? Yo hacía un montón de... Me encantaba press and catch. Pero eso no es nada especial. ¿Qué es eso? Lo de la WWE. Lo de que el Rey Misterio... Son peleas. Un rey. Ah. Son peleas de mentira. Porque no se pelean de verdad. ¿En serio? Son peleas de mentira. Y yo soñaba... ¿Lo está desvelando? No, no pasa nada. Se sabe. Es oficial. Y yo soñaba con ser luchador de lucha libre de la WWE. Y me tiraba, me ponía la máscara de Rey Misterio. ¿Eso hacías tú con 13 años? Eso hacía yo con 13 años. Yo no me acuerdo de hacer nada especial con 13 años. Yo creo que fútbol. O sea, lo que has conseguido tú con 13 años, o sea, lo has conseguido tú y cuatro personas contadas más. No existe, no pasa. Gracias. Y que tendrías que estar súper orgullosa. Lo estoy, gracias. Jo, qué majo sois todos aquí. Es que se nota, somos muy subjetivos. Es que te queremos mucho. Entonces, somos muy subjetivos. Nos cuesta, al final, pues bueno, somos así. Nos sacas todo lo bueno, ¿no? Más o menos. Hombre, vamos. Que en los libros, ¿y eso cómo es el proceso de escribir un libro? ¿Cómo fue? Te llamaron y te dijeron, oye, Luna, escriba un libro y tú dijiste, vale, ¿sobre qué? ¿O tú tuviste la idea? Pues yo un día estaba enfadada en la cocina cenando porque me habían puesto creo que verdura o algo. Y me dijo mi madre, bueno, tengo una sorpresa para que te alegres. Y me dijo, me han llamado y me han dicho que si quieres escribir un libro. Y yo dije, ¿a mí me han llamado y quién va a leer mi libro? Y entonces lo empezamos a escribir y me decía mi madre, venga, ¿de qué quieres hablar? Y yo decía, pues de el pueblo, del verano, el pueblo. Entonces empezamos a escribir, se lo enviábamos a la editorial y ellos nos lo enviaban con cambios. Leíamos y si nos parecían bien los cambios, pues lo volvíamos a enviar. Si no, corregíamos algo y lo volvíamos a enviar. Pero realmente el proceso creativo es tuyo, no es de esa gente que les dan el libro escrito y solo lo firman. No, no. Mi madre y yo lo hicimos, yo daba las ideas, mi madre lo escribía porque yo alguna falta de ortografía me daba vergüenza. Te digas eso que como que te vean al profe de lengua ya verás. Sí, pero sí, yo. Oye, en el listique, justo he dicho lo de lengua, ¿qué tal, qué asignaturas son así las que más… En educa ya vemos que rompes hombros, pero no sé si en alguna sabes que se te dé bien, que digas tú, mira, mate es guay, pero inglés, uff. Mate se me da bien, pero soy un poco… negativa. Pero saco unas notas que llega, acabo el examen y digo, ay, me ha salido fatal y luego soy de las que saco un 9 o… Madre mía. Pero es que… Tienes que dar una rabia, tienes que dar una rabia en tu clase, uff. Sí, la doy. Pero es que lo hago sin querer porque tú matemáticas no sabes si te ha salido bien o mal porque realmente tú puedes decir que te ha salido de 10 pero luego equivocarte en una coma, un número y que se lo quiten. Y ya afuera, claro. Entonces yo siempre digo que me ha salido mal porque si digo que me ha salido bien y luego me sale mal, me entraba de depresión. ¿Qué estás dando ahora, por ejemplo, en mate? Que yo no me acuerdo de qué… Pues álgebra. ¿Algebra? Primero era eso, álgebra, ¿ya te pone? Madre mía. Sí. No me… No recuerdo. ¿Y qué asignatura se te da, aparte de las mates, que… Bueno, las mates se te dan bien, por mucho… Por mi negativa que sea usted, se te da bien, pero ¿qué asignatura sí crees que te cuesta un poco más? ¿Que me cuesta? Sí, que digas, uff… Yo, plástica. ¿En serio? Es que no se me da bien dibujar. ¿No? Yo me esfuerzo, pero hay gente de mi clase que lo hace genial y… Pero yo no. Luego no pasa tener que hacer un dibujo ahí o algo, ¿eh? Bueno. Porque ponemos una foto contigo y si nos haces un dibujo, ¿qué es lo que mejor se te da dibujar? Los corazones. Mira, ahí hubo una chica, Oriana, que puso una corona. Hizo una corona muy chula. A ver si te atreves con algo más que un corazón. Vale, pues hago algo más. A ver qué se te puede ocurrir, tienes tiempo para pensarlo, que todavía nos queda un ratito de conversación y luego ya lo dibujas ahí. No te agobies, ¿eh? Lo que te venga lo pones. ¿Piensas mucho en el futuro un poquito a nivel de, venga, tienes ganas de coger otro proyecto o, yo qué sé, decir, pues quiero y sueño con ganar un Goya algún día? ¿Piensas en esas cosas? Hombre, yo quiero que ganar un Goya sueñe cualquier actor o actriz. A mí me encantaría, pero vamos, no es mi sueño porque no creo que se vaya a cumplir nunca. Entonces yo… Ya estás como con el examen de mates. Sí. Ya que lo voy a suspender, ¿sabes? Es muy negativa porque digo, si pienso en positivo y luego no sale… Pues nada. Pero si pienso en negativo y luego sale, pues no es mi negativa. No, pero ganar un Goya es mi sueño también y yo no soy actor y me encantaría ganarlo. Tiene que ser increíble. Puedes ganarlo si algún día te toca interpretar a alguien bailando una sevillana. Creo que con eso lo ganarías, en plan actor revelación. Y también piensas en qué vas a estudiar o qué te gustaría ser en caso de que algún día te canses de ser actriz, que yo creo que no porque vas muy bien, pero qué te gustaría hacer en caso de que no fueras actriz. Pues, bueno, yo quiero ser actriz, pero si no, sale por lo que sea porque es muy difícil. Es muy… Hoy estás aquí, otro día aquí, entonces no sabes. Y quiero estudiar magisterio porque me gusta ser profe. Ay, qué bueno. Pero yo creo que de niños pequeños. ¿De infantil? Como Miguel. No como infantil, pero… Bueno, sí, infantil. Infantil o primaria, pero no secundaria ya. Ya, secundaria. Secundaria, que es donde estás tú ya, la gente… No, veo algún traviesete por ahí y digo, yo no aguantaría esta paciencia. Yo no aguantaría este grupito de aquí. No, yo no tengo mucha paciencia. Y, por ejemplo, yo qué sé, te digo, te gustaría en el futuro… A ver, es que es cierto que con 13 años hablar del futuro yo jamás lo he pensado, pero no sé, a lo mejor que tú hayas pensado y has dicho, oye, pues a lo mejor algún día directora de cine. Sí, pues me encantaría porque además siempre me acuerdo una vez, ¿sabéis lo? Script, lo has dicho tú antes, que son los que te miran si en una escena tenías el pelo aquí, otro aquí, pues… El raccord. Sí. Hay el raccord, ¿no? Pues un script que es de Padre no hay más que uno, que le quiero un montón, súper majo y es el que siempre está, pues un día estábamos ahí y yo, no tengo nada que ver, pero yo estaba viendo la escena que acababa de hacer y le dije, ahí se ve el micro. Y me dijo, anda Luna, porque yo era más pequeña, era en la uno, y me dice, anda Luna. Y dice, mi madre, Luna, Luna, no… No digas eso. Y digo, que sí. Y dice, bueno, lo voy a poner. Y se veía el micro. Y entonces me dicen, Luna, ¿podría ser el script? Y dice, de ese momento me gusta. Porque yo me fijo mucho, si te has cortado el pelo, te lo digo, me gusta. ¡Hala, qué guay! Y, por ejemplo, a nivel, alguna vez en alguna escena has dicho, oye, yo creo que a lo mejor en lugar de decir esto, podría decir lo otro. ¿Te ha pasado? Bueno. Que te den como libertad de, a lo mejor, por lo que sea, tú decir… A ver, eso, si tienes alguna idea de un gesto, de una palabra que añadir porque te gusta más, lo puedes decir. Otra cosa es que le guste, pero sí. Por ejemplo, Santiago acepta mucho eso. Pero, por ejemplo, también se puede que si te trabas mucho en una palabra, porque hay veces que tú dices una palabra y es lo más normal del mundo, pero te trabas y ya no te sale. Y entonces te la cambian por una muy parecida. Claro, y ya está. Porque se te enrocas ahí en una… Sí. Oye, estoy viendo… Lleváis como el pelo parecido a las dos, ¿no? Sí. Somos como hermanas. Vais como muy… Es el mismo peinado, ¿no? Sí, flequillo. Sí, flequillito. Sí, podríamos ser de la misma familia, sí. Sí. Los Fulgencio. Los Fulgencio Gémez. Ya ves tú, ¿eh? ¿Te apellías Gémez? Sí. Qué bonita. Ay, gracias. Qué cosa más bonita, por Dios. Y porque está muy de moda el flequillo ahora, ¿no? Sí. Por Aitana principalmente, ¿creéis? Aitana se lo acaba de quitar. Yo estoy pensando en dejarlo. ¿Se lo ha quitado? También un poco. Sí, Aitana ya se está dejando el pelito largo. Se está empezando a abrir un poquito. Tú te has sorprendido un montón, ¿eh? Sí. ¿Por qué? ¿Lo llevabas por Aitana o qué? No, no, no. Yo lo llevo desde que nací. Mucha gente me lo dice, ¿lo llevas por Aitana? No, seguramente si no lo hubiese tenido, igual me lo hubiese cortado por Aitana. Pero no, yo cuando nací el pelo me bajaba así. Entonces me lo dejaron. ¿Es tu máxima ídolo, Aitana? ¿Es la persona que más admiras de...? Una de las que más... Yo admiro a mucha gente. ¿Ah, sí? Pero hasta el panadero que está en... Muy bien, me parece. A un enfermero, no hace falta que todo el mundo le conozca. Pero sí, Aitana la admiro mucho. ¿Y Aitana la has conocido en persona alguna vez? Sí. ¿Y qué tal fue? Majísima. ¿Sí? Sí. ¿Te conocía? ¿Te conocía? Sí, porque yo fui a un concierto de Aitana, que me invitó creo que su repre, y entonces entré y claro, en el concierto de Aitana hay mucha gente adulta, pero también muchos niños. Sí. Y entonces me veían y me saludaban y estaba todo el concierto, que ya ves tú, Aitana mil personas, hay más de mil. Muchas, 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 muchas. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿En el Wizzing? En el Wizzing. Pues 15.000. 15.000. Pues 15.000. Y entonces yo saludaba y ellos me saludaban desde arriba y era, es que veías a toda la grada, bueno, a toda la grada, a toda la pista, saludándome y me hacía muchísima ilusión, entonces me acerqué y un hombre me tiró el móvil, me lo lanzó desde la pista. ¿Te lanzó el móvil? Sí, para que me hicieras una foto y luego se lo tirase. Bueno, la gente está loquísima. Claro, yo decía, es que si se cae, me va a odiar para ti. Y por eso lo cogiste, vamos, como si fuese la portera del Madrid. Y luego ya subí un reel cuando mis padres me dieron la sorpresa. Porque en ese concierto no la conociste Aitana, ¿no? Porque te suelen dar una pulsera y luego vas a un sitio y conoces al cantando. Al artista. Y entonces yo, mis padres, bueno, mi madre subió un reel de contándome la sorpresa y yo llorando y ella me comentó, pero Luna, ¿cuándo nos conocemos? O algo así. Claro, mi madre me lo enseñó, yo no sabía ni qué decir. Y me empezó a seguir. Aitana te empezó a seguir y todo. Qué fuerte. Y luego me escribió un mensaje al tiempo y me puso, bueno, era un mensaje como que enviaba a muchas personas, pero de ella personalmente, de Instagram. Y ponía, te invito a mi concierto del Wizzing y era el último de la gira de 11 razones, creo que sí. Y entonces fui y ya la conocí y ya conocí a Sebastián, ya tra, Lola y digo a un montón de gente. Madre mía, guay, qué pasada. ¿Y qué canción es tu favorita, las de Aitana? Me gustan muchas, pero la de ni una más me encanta. Mi madre y yo siempre nos la ponemos en el coche y mi padre ya se la sabe. Aunque a veces se queda callado, pero se les vuelta la canción. ¿Es la cantante que más escuchas, Aitana? Melendi. Aitana y Melendi. Olé, Melendi, muy bien, muy bien. Qué bueno. Me encantan. Joder, madre mía, eso es por tus padres, lo de Melendi, ¿no? Sí. ¿Qué más grupos te suelen poner ellos? Topa. Qué guay. Muy bien, entre las series y las canciones, vamos. Madre mía, madre mía. Bien caminados, eh. ¿Y alguna vez tú sientes que te queda algo así de lo que, por ejemplo, yo qué sé, imagínate que digas, wow, me apetece hacer doblaje o algo así, alguna cosilla? Bueno, a mí me gustaría ser cantante y llenar el Wizzing, pero es que hay cosas que no todo se me puede dar bien en esta vida. Pero tú cantas. Claro, pocas. No, no, que voy a cantar. ¿Quieres hacer una prueba? No. Si te ve alguien, yo qué sé, nos sigue mucho artista. Mira, esa es tu cámara, Luna, sí, cántala a todo el mundo. No, no. De hecho, hoy cuando hemos ido al dobleaje, he dicho a mi madre, grábame y haz como si yo estuviese grabando mi videoclip, propio videoclip, y no estaba cantando, pero yo estaba ahí. Puede ser que vayas a un poco, porque este programa saldrá más adelante de estas stories que has hecho hoy, puede ser que vayas a engañar un poquito a tus seguidores diciéndoles que vas a hacer una canción. Es que lo hemos hecho. ¿Ah, lo habéis hecho? Sí. Hemos subido una story y mi madre me ha dicho, les vamos a dejar con la intriga y hemos puesto, saco mi nuevo videoclip o algo así. No me lo puedo creer. Y ahora vamos a poner, que era broma. Pues a mí me encantaría verte cantando. Pues no, de hecho, Omar Montes, que salió en la peli de Padre no Más que 1-4, su hijo me envió un mensaje y me dijo que a ver si le invitaban a algún preestreno. Y yo le dije, dile a tu padre que me suba a un escenario. ¿Y te ha subido? No, todavía no, pero estoy esperando, Omar. ¿Qué estás esperando? No a cantar, a bailar. Yo me conformo con subir. Unas sevillanas con alfón, ¿puedes ir? Una sevillana bailamos en el escenario, ante 15.000 personas. Además, mi profe de flamenco baila con Omar Montes en el escenario. ¡Mala! Porque tú vas a clases de flamenco, has dicho antes, vas a alguna actividad más, así extraoscolar. Ah, voleibol. ¡Ah, voleibol! ¡Oh, qué guay! Es muy mucho. ¿Y se te da bien? No. No. Pero empezó este año también, tengo que practicar. Ah, claro, hombre. El otro día fui a ver a unas niñas a un partido y es que lo hacían genial y le digo a mi madre, joli mamá. Y me dice, bueno, hija, no sé, te puede dar todo bien. Y también he visto que estuviste hace poco como en un campamento súper chulo, ¿puede ser? Sí, en un camping. En un camping. ¿Qué tal? Muy bien, genial. La verdad es que no había ido a ningún camping y fui a uno en Marbella y luego fui a otro en Conil, en Cádiz, y ahora me están encantando. ¿Qué hacéis en un camping? ¿Qué actividades te ponen a...? ¿Qué podéis hacer? Pues hay un montón. Yo hice, por ejemplo, escalada, había una piscina climatizada, era muy guay. Y luego había también, bueno, no había concurso, pero era como para disfrazarse. Muy guay. Qué chulo. Qué chulo. Nosotros hicimos escalada también. Es verdad. Ah, es verdad. Nosotros en un programa de Vaya Vaya. Sí. Antes de que Nadia fuera colaboradora en verano. Sí, vine a hacer el programa. Vino de invitada. Me pusieron a escalar. Menos mal que no te toco a ti. No, pues a mí me encantaría. Pues te digo una cosa. Hubiera subido el triple de lo que subió Nadia. Que se quedó ahí. Mira, perdona, son mentiras. De los tres que estamos aquí, ¿quién crees que subió hasta arriba del todo? Bueno, con esa cara, pues tú. Va a ser. Pero si te gané yo. Aparte me sorprendiste un montón porque no eres muy rítmico. Me sorprendiste muchísimo. Si hicimos un concurso de velocidad y te quedaste… Velocidad no, pero… Se lo inventa. Sí, se lo ha inventado total. No, yo toqué una campana cuando subí hasta arriba. Que subió por las letras. Es verdad, es verdad. Que hizo trampa. Tiene unas letras al lado y subió por las letras. Ningún sitio ponía que no se podía subir por ahí. Entonces yo subí por ahí. Al final cada uno tiene sus cartas y hay que saber jugarlas. Sí. ¿Lo ves? No tiene que ser esto. Y aparte de Aitana, alguien que hayas conocido así, aparte del elenco de Padrón y Mosque 1, algún creador de contenido, algún influencer, que te haya hecho mucha ilusión. Pedro Almodóvar. No es un influencer, pero… Pero vamos, es una celebrity. Pero jolín. ¿Y qué le dijiste a Pedro Almodóvar? Me quedé bloqueada. Bueno, y a Penélope Cruz. En los Goya. Madre mía. ¿De este año? No, del pasado. ¿Del año pasado? Sí, que entregué un premio. ¿Qué dices? No lo sabía. Y claro, yo le dije a mi madre, yo subí al escenario a entregar un premio y ya estaba en primera fila ella. Claro, en primera fila. Siempre. Y cuando pusieron el vídeo de los nominados, pues yo la hice así y me hizo… Me tiró un beso y digo, ¿por qué no han grabado eso? No lo grabaron. Y entonces cuando salí, le dije a mi madre, mamá, yo quiero conocer a Penélope y hacerme una foto con ella. Y me dijo, hija, pero Penélope saldrá por otra puerta porque es Penélope. Y entonces de repente, estoy yo dada la vuelta hablando con mis padres porque fui con mis padres y sale primero Mónica Cruz. Y como son iguales, pues yo no sabía quién era eso. Y luego veo a Penélope ya y me viene y me dice, ¿me puedo hacer una foto contigo para mis hijos? Y yo, ¿cómo? Me quedé flipando. Te pidió Penélope Cruz una foto a ti. Y me dijo, tengo tu libro. Y yo flipando y me dice, ¿sabes que mi hija se llama Luna como tú? Y yo, sí, ya lo sé. Y me hizo una foto con ella, además preciosa, porque yo la estoy abrazando a ella. Y me encantó. ¡Qué fuerte! Y ahí sí que me quedé bloqueada. Y mi madre me dijo, mi madre le dijo a Penélope, normalmente habla muchísimo, pero ahora… Claro, a mí siempre me decían, tú alguna vez tienes que conocer a Penélope Cruz, a Penélope Cruz. Y claro, yo la tenía como demasiado idealizada. Claro. Y cuando la conocí, pues… Viste que es una persona normal. Te quedaste paralizada, pero es normal. Además, majísimo. Yo me quedo congelado. Madre mía. Claro, pero que Penélope Cruz te pide a ti una foto. Es que es muy fuerte. Es otro nivel de famoseo ese ya. Y tú, para que digas que no eres famosa tú. Es otro nivel de famosa. Más famosa que Cristiano Ronaldo. Sí, claro. Qué guay. ¿Y del inglés cómo vas? Bien. ¿Sí? Bien. Ahora me voy una semana a Irlanda. Pero bueno, para ver si me voy a algún día. Luego puedes venir y dices, please, ay, jolín. No me sale en español. No me sale. Es que yo me fui a un mes y igual, hacía esa jugada. Que claro, lo digo porque yo qué sé, imagínate que en el futuro te viene un… Para ir a Hollywood o algo. Un Londres y California que vuelven a hacerlo y quieren contar contigo. No, el inglés es súper importante. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Tienes que aprenderlo. Pero para todo, no solo para ser actriz o actor, para todo. Ahora el inglés vale para todo. Seguramente mi madre está haciendo ahora mismo… Sí. Es que siempre me lo ha dicho. A nosotros nos lo decían, pero no estaba tan interiorizado. Claro. Ahora como que… Ahora sí, ahora es como súper obligatorio. También voy a francés. Ah, qué bien. Pero el inglés es más… Bueno, yo… Más importante. Todo es importante. A ver, pero se habla más inglés que francés en el mundo en general. Pero hay que tener idiomas. O sea, a día de hoy, globalización tal. Cuanto más sepas, como si… Chino, buenísimo también el chino. Súper complicado, ¿eh? Ya. Pero eres muy joven, aprendes muy bien. Yo ahora no me voy a poner a estudiar chino. Bueno, podrías hacerlo. Podrías hacerlo. No creo. La verdad. No creo. No lo veo yo. Yo sí que no lo voy a apuntar. Bueno, Luna, tampoco llevamos bastante rato hablando. Tenemos que decirte que Nadia tiene una sección que ha preparado además para ti. Qué guay. Sí, es súper especial hoy porque hoy, como vienes tú, que es la primera menor de edad que ha venido. Es verdad, eres la primera. Sí. Por ahí, yo creo que sí. Sí, la primera. A ver, la primera que vino, sí, porque Luna vino hace dos años cuando el programa acaba de nacer. Y la primera que ha venido esta temporada también. Y esta temporada yo creo que es también. Sí. Ahora lo revisaré. Entonces, siempre hay un consultorio que es un poquito más para mayores y hoy lo hemos adaptado a consultorio Kids. Entonces, hay unos niños que nos han enviado unas preguntas para ti para que tú las contestes y les digas lo que tú quieras. Vale. Están preguntando lo que ellos han querido, ¿eh? Vale. Hay alguna pregunta difícil de contestar. Vale. Están todas revisadas, no hay nada raro, está todo muy mirado. Muy bien. Voy a poner una. La primera. Lo hago así. Como tú quieras. No hace falta que lo pongas en el mío. Sí, luego lo vas a freír. Ponlo para nosotros para que nos lo escuchemos nosotros. Súbelo ahí al máximo y lo escuchamos. Venga. Gracias. ¿Tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Eso es muy consultorio, no es, pero está bien. Pues Kids, cada uno pregunta. Cada uno pregunta lo que quiere. Este niño tiene tres años. Ay, por favor. Oye, pues habla súper bien. Bueno, súper bien. Ahí está. Pobriño, ¿cuál es tu color favorito, cariño? Pues, antes cambiaba cada mes, pero decía… Uy, ya estoy a 31, tengo que pensar en una nueva. Decía, mamá, ¿qué día es? Y me decía, ¿qué mes es? Y me decía, abril. Y digo, ay, pues ahora marrón. Y cuando me tocaba el marrón, digo, bueno, cambio, mejor ya. No, pero ahora el amarillo y el rosa. Encima. Sí, sí, pero quién. Si es que lo hicimos pensando en ti. Claro. Pero, ¿lo has dicho aposta por estar aquí? No, 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 lo prometo, lo prometo. Más el amarillo que el rosa, pero… Más amarillo aquí que rosa. ¿Has visto? Está todo… Es que es como muy… Yo creo que me representa el amarillo, no sé. Y tu camiseta también, vas de amarillo y rosa. Amarillo y rosa. Parece que has venido a posta, sí. Pues sí. Pero no sé, pienso que… No sé, cuando veo a alguien alegre o algo, me transmite vibras amarillas. Eso lo hace mucha gente. Eso lo hace un montón de gente. ¿De qué color te imaginas el número uno? No, pero las personas, las personas. No, pero esos son números. A ti te pasa ese… Como marrón, otoño, ocho, esas cosas. ¿Ves? ¿A que no te parece lo mismo? Sí, es que es verdad, es verdad. Y las asignaturas. Las asignaturas… Hoja, otoño, marrón, ocho. Verde oscuro, también, por el verde. Pero, por ejemplo, las personas también, les ves como un aura. ¿Cómo? Un aura, un algo. Un color. Tú eres color azul, ¿sabes? Porque voy de azul ahora. No, pero tú eres azul, ¿sabes? En plan, como que tienes un color. Sí. No sé, a lo mejor estoy un poco loco. No, no sé, a lo mejor. La gente diciendo, ¿qué está diciendo esta persona? No, a mí me encanta eso. Es eso, el aura, en plan, lo que te trae. Y yo siempre pregunto, ¿qué color me representa la gente? Y a veces me dicen, marrón. Y yo, ¿cómo que marrón? ¿Cómo que marrón? ¿Qué dices? ¿Qué color crees que te representa ti entonces? El amarillo y el rosa, ¿no? Sí. Muy bien. Muy vaya vaina. Sí. Genial. Muy corporativa. Siguiente pregunta. Hola, Luna, soy Iván de Acoruña. Olé. Tengo 11 años y la verdad que soy un futbolero muy merengue. Me gustaría saber si te gusta el fútbol y si te gusta de qué equipo eres. También me gustaría saber con qué actor o actriz te gustaría rodar y con qué director o directora te gustaría trabajar. A ver si me acuerdo. Madre mía. ¿Fútbol? Fútbol. Sí que me gusta el fútbol. No soy muy buena, pero con mi hermano a veces o una pachanguita, creo que sí, con mis compañeros, pero soy bastante buena. ¿Equipo? A ver, yo no tengo ningún equipo porque no suelo ver... Sí que tengo, Feda. No tengo ningún equipo porque no veo, pero sí que es verdad que mi familia es del... Mi abuelo es del Madrid a muerte, entonces, si no lo soy, pues yo creo que me matarían. No, no, es broma, pero sí, soy... Yo soy más del Madrid que más. Hoy juega. Hoy juega al Madrid contra el City. Sí. Madrid City, como la canción de Ana Mena. Ojo, qué chiste más malo. Todo el mundo ha hecho el chiste y en revés. Y luego, ¿qué más te ha preguntado? Ah, que con qué actor o actriz te gustaría rodar. ¿Con qué actor o actriz? Actor o actriz, pues, con Penélope Cruz. O con mi hermano otra vez. Oye. Las chicas Almodóvar. Sí. Madre mía. Sería maravilloso. Y director, pues, con Almodóvar o con Santiago otra vez. ¿Por qué no? Pues ya está. Muy bien, muy bien. Me gusta la respuesta. Siguiente. Voy a poner ya así. Vale. ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿De fútbol? Después de un rato, ¿de fútbol? Para aclarar, ¿sabes? Este no lo había escuchado. Este tú no lo habías escuchado. ¿No? Este es el nuevo, ¿no? Pues mira, Antonio Sánchez, que es mi primo. ¡Olé! Del Mallorca. Del Mallorca. Es mi primo, así que... Hay que barrer para casa. Muy bien, hay que barrer para casa. Muy bien. Y falta la última, ¿no? Y la última... ¿Cuál es el techo del cielo? ¿El qué? Voy a ponerla. ¿Cuál es el techo del cielo? ¿Cuál es el techo del cielo? ¿Cuál es el techo del cielo? Una pregunta muy filosófica. ¿Qué techo? Es lo que no tiene. No tiene techo. El cielo. No es el cielo, sino el... Ah, me ha gustado. Bueno, futbolista favorito también mi hermano. Aunque no sea un futbolista... Me ha gustado su respuesta. Sí, sí, sí que me ha gustado. Quería osnotizarlo. Vale, ¿Cuál es el techo del cielo? Ninguno, porque está luego la galaxia, ya el universo y todo. Claro, es que yo no entiendo muy bien la pregunta tampoco. Es un niño pequeño, Alfón. Claro. Pero me refiero que yo no sé muy bien... Bueno, aquí hay un cielo, entonces podemos pensarlo mientras... Aquí justo encima de la gente que no está en el set, justo encima del set tenemos un cielo pintado y pues bueno, puede ser que después del techo pues este... Las nubes, yo creo. Pero es una pregunta muy de niño, en plan, no entienden que no hay... ¿Qué es lo que hay más arriba? ¿Qué hay que de arriba? O sea, alguna vez tiene que tener un techo. O sea, yo la pregunta sí la entiendo. Sí. No sabría contestar. Pero igual es una adivinanza, ¿no? No crees. Ah, bueno, no lo hemos planteado así, pues es una adivinanza. No crees, no crees. ¿Qué ha sido tu primo? ¿Es una adivinanza, Juan? ¿Puede ser? ¿Qué tiene el rey en la panza o algo? Eso es una adivinanza. Y es el ombligo y el rey en la panza no tiene nada, pero es el ombligo, es una adivinanza. Como oro parece plátano es... Es verdad. Plátano. ¿Qué fruta es? ¿Cuál es el techo del cielo? Las nubes. Pues ya está. Las nubes. Me parece muy bien. Yo quería que de este programa saliera una cosa y es que tenemos un nuevo patrocinador que es Mentos. Es verdad. Que Luna nos ha dicho que le encantan los mentos. Te vamos a regalar un montón. Lo sentimos porque a lo mejor va a comer mucho dulce, pero le vamos a regalar una caja entera de mentos. Que los comparte con Rubén. Sí. Comparte con tu hermano, ¿vale? Y tenemos... Mira. Ahí este momento va a ver qué tal. Es verdad. Nos han regalado... Me encanta. Nos han regalado una nueva mascota para el programa. Toma. Y tenemos que bautizarla. No tiene nombre. Entonces hemos pensado qué mejor día para bautizar a nuestra nueva mascota que con Luna. Nuestra embajadora. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo se podría llamar? Son erizo de mentos. No sé. Yo pensé un nombre. ¿Cuál? Yo le quería llamar Merik. Porque es un erizo Eric, M de mentos, pues Merik. ¿Pero Eric? No. Merik. ¿A ti no te gusta? No te ha gustado nada. No, menos por eso. Pero no me gusta. ¿Cómo le podemos llamar? A mí me gusta Menti. Menti. No, Menti es peor. ¿Podemos llamar un nombre que no tenga nada que ver con la marca y con... ¿Qué nombre te apetece a ti, Luna? No sé. Un nombre que sea fácil de recordar porque si no vas a estar... ¿Cómo era? ¿Qué te parece? Sol. No. Luna, sol y tiene como forma así de colores adiantes. Pero es un chico. No sé. Puede ser lo que queramos. Puede ser lo que él quiera. O ella quiera. Es no binario. Es no binario. Es un peluche. No sé. ¿Cómo le llamamos? Lo que tú quieras. O sea, lo que primero se te ocurra. Pues no sé. Venga, lo que tú quieras. O un nombre que te guste mucho. Hombre, pues no sé. Sol está bien, ¿no? ¿Sol te gusta? Pues sol, luna y sol. Me parece muy bonito. ¿Sol os gusta o sol es un poco...? A mí sol me parece bien. Si a luna le gusta... Sol, amarillo. Es amarillo. Bueno, amarillo, luna. Amarillo, amarillo, amarillo. Bueno, a ver, no amarillo. Naranja y rosa, naranja y rosa es. Tiene todos amarillos. No, el sol es amarillo. El sol sí, eso sí. Y bueno, por atardecer es más o menos sus colores. O sea, sol y de apellido, amarillo. Sol, amarillo. Sol, amarillo. Ya está. El nuevo bautizado. Es sol, amarillo. Sol, amarillo me gusta mucho. Sol porque vino... Nombre compuesto. Así que mira, ahí lo tenemos. Ya está. Pues ya tenemos... No puedo aplaudir porque tiene... Tiene los caramelos. Vale, luna, pues nos queda poco. Antes justo he hablado de... Me apetece preguntarte esto. Hemos hablado antes de la Voz Kids, Master Chair Celebrity. Sí. ¿Te molaría participar en algo así? Me encanta. De hecho, en mi pueblo está... Porque no hay mucha cobertura. Bueno, no hay cobertura. Entonces, pues veo programas de niños que le hacen preguntas y tienen que contestar y cosas así. Y le digo a mi madre, yo quiero ir a un programa de esos. De hecho, mi madre fue a un programa de esos de pequeña. ¿Ah, sí? Ay, madre. ¿A cuál, a cuál? Es que mi tía... Mi tía llamaba a todos los programas que podía. Entonces, fue mi abuelo, fue mi abuela, fue mi madre. Ah, qué guay. ¿A qué programa? Pues mi madre fue a uno que era como que... Decían, muro atrás. Y había tres niños y mi madre, por la voz, tenía que elegir a uno y se iba a París con él. ¿Hala? ¿Qué? A Disneyland. ¡Qué guapo! ¿Y ganó? ¿Ganaste, Laura? No, es que ella era ganadora fija. O sea, el que ganaba era el que elegía. Ella ya tenía el viaje asegurado. Qué chulo, madre mía. Qué guay. ¿Y a cuál te gustaría ir entonces? De todo el... Yo qué sé. Está Master Chair por un lado, está también... Yo qué sé, pasapalabra... Me gustaría la voz kid, pero ser coach. Porque es que lo otro te pueden eliminar a la primera y no tiene gracia. Sería increíble. Si no estás ahí... Sería increíble. Qué guapo. Estás al botón. Oye, pues si algún día está en nuestra mano meter a alguien en algún programa, contaremos contigo... Podrían hacer como una voz kid de niños y que hubiese coach niños que aunque no fuesen cantantes, pues algo así. Claro. La voz de gente, de niños que no sepan cantar. Claro. Ahí podríamos... Sí, coach que no sepan cantar y ahí entro yo. Igual. Estaría genial. Me gusta muchísimo. A lo mejor lo hacemos nosotros. Vale. Vamos a preparar. Tú te apuntas, ¿no? Parece. Tú dices que sí. Pues ya está. Nuestra mamá dice que sí, así que lo que ella diga. Vale, pues nos queda poquito. Nos queda ya la última parte de este rato. Nos quedan las preguntas rápidas. Es que claro, Luna nos ve en TikTok y en Instagram. Sí, sí, sí. Y pues es lo que te toca. Así que hacemos una cada uno, ¿vale? Venga, va. Venga, empezamos. Nombre completo. Luna Fulgencio Sánchez. Edad. Dios, qué rápido. Se lo tomo en serio, me preguntas rápidas. Edad. Trece. Asignatura que más te gusta. Lengua y mates. Educación física. Serie favorita. El internado. ¿Con quién te gustaría grabar un TikTok? Con vosotros. ¡Oh! ¡Qué guay! ¿El mejor regalo que te han hecho? Un viaje. ¿Algo que te dé miedo? La oscuridad cuando estoy sola. ¿Tu comida favorita? Huevos rotos con patatas y goblas. ¡Oh, qué rico! ¡Qué hambre ahora mismo! Muy super andado. ¿Deporte? ¿Ah, voy? Sí. ¿Deporte que mejor se te dé? Baile, aunque dicen que no es un deporte, pero para mí sí que lo es. Señora, si pudieras elegir un sabor de mentos, así raro, ¿qué sabor elegirías? Uno que te inventes tú. ¡Ah! Por ejemplo, sabor a croquetas de jamón. A huevos rotos con patatas y goblas. Tiene que ser un mento buenísimo ese. Y por último, termina la frase, vaya vaina es. ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Ahí! Pues, Luna, corazón, te damos mucha suerte, que somos muy felices cada vez que debemos ir creciendo. ¿Te falta esto? Y nos queda por último hacernos una foto. Vamos a hacernos un selfie. A ver, que esta cámara es nueva. Es la Inkstax Mini 99. ¡Hala! ¡Toma ya! Ahí está. Y ahora va a salir directo. Y ahora sale la foto. Mira, mira, coge el micro. Luna, está fatal de agujeta. Mira, vente conmigo. Nadia se está muriendo porque ayer hizo ejercicio. Madre mía. Vamos a colgar la foto en el jolo. Madre mía, Nadia, ¿tanto fue? Seré. Es que no lo he estado pensando. No pasa nada, eres libre de hacer lo que quieras. Y si no es un dibujo, tampoco es un dibujo. O sea, lo que tú quieras. Yo te aconsejo algo, mira. En este lado siempre se ve. En el plano. No, aquí más arriba, aquí. Ahí, ahí. Ese plano se ve siempre. Ah, claro. Y no se te ve a ti, ¿no? Bueno, no pasa nada, mejor. A mí ya me ven mucho. Oye, muy buena letra. ¿Has hecho cuadernillos rubio? Sí. ¿Eres zurda? Sí. Te vamos a regalar tres cajas de mentos. Sí. La verdad que sí. ¿Cómo has sabido ganárselo? ¡Hala, hala, hala! Pero madre mía. La estoy ensayando mucho tiempo para que la gente me dijese eso cuando la vi. Oye, pues muy bonita la flor. Imagina. ¿En serio? Mira, he puesto eso para que ya no haya excusa y me lo tengáis queda. Ya, para ti, entero. Vamos. Pues la luna, despide el programa. Esa es la época, Nora. Eso es la cara. Adiós. Pues nada, que seamos felices, que nos vemos pronto. Muchas gracias, Luna, por venir. Gracias, Luna. Cuando ganes un Goya, vienes también, ¿vale? Vale. ¿Lo traigo? Lo traes, lo traes. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Familia, si os ha gustado lo que habéis visto, pues no os perdéis más contenido del nuestro. Y aquí os lo dejo. Os lo dejo muy fácil. Nada más, pincháis y a disfrutar.